No, no, que me agarré no, sentí que se me puso duro ahí atrás y la verdad no me dejó seguir. Bueno, y ¿cómo lo tomás? Porque bueno, no venís en el equipo, te frustraste en ese momento, porque bueno, se vieron algunas lágrimas ahí en la salida del partido. Sí, pero por la bronca de que no haya pasado esto, ¿no? No, sé que estamos pasando un momento lindo en el torneo, tras quedar eliminado de la copa, pasamos el duelo, el momento duro, pero sabemos de que estamos todos unidos, de que es un grupo lindo y el que le toca estar afuera trata de dar lo mejor, de poner buena cara, como digo siempre, tirar para el mismo lado, porque tenemos un solo objetivo, este camino es largo y nos propusimos tener el objetivo a corto plazo. Centu, ¿compartís la decisión que está tomando Chacho respecto de vos, en este caso, que jueguen otros? Sí, obviamente al 100% comparto la decisión del Chacho, seguramente él no me vio al nivel que hice el semestre pasado, lo hablamos, yo lo tomé de la mejor manera y es imposible, es imposible no estar de la mejor manera en este grupo, porque la verdad son unos muchachos bárbaros, trabajan todos al 100% y también te exigen. Acá no tiene coronita nadie, acá se labula al 100%, acá no se pone cara de Berto, acá somos todos uno. Vuelvo a repetir, nos dolió quedar afuera de la copa Libertadores, pero bueno, ya está, la gente expresó también su dolor y hoy estamos punteros y creo que estamos haciendo un buen juego como quiera razón. Cuesta igual, más allá de esto que está marcando, no ser titular, vos sos un jugador que sos distinto a los demás, ¿no te cuesta estar ahí, verte en el banco, más allá de esto que marcaste de lo grupal, que él no entiende? No, yo lo dejo para el de afuera, por ahí que siga que yo soy distinto y tengo que jugar en el once titular, yo soy, a ver, uno más de este grupo y como te dije recién a tu colega, vuelvo a repetir, acá nadie tiene coronita. Son gestos cuando uno entra, el de hoy quiero resaltar el de Marcelo Díaz, de darme la cinta, la verdad que me sorprendió, eso habla de la gran generosidad de todo. Así que bueno, estamos contentos por el triunfo y nos vamos a casa, tenemos una semanita larga, un poco triste también por lo que me pasó, pero nada, son cosas que pasan. ¿Hablaste de tu nivel? ¿Estás lejos de tu nivel, de ese nivel que fue determinante, el semestre pasado? Sí, obviamente, estoy lejos de mi nivel, voy a volver, voy a volver mejor que nunca, tengo mucha fuerza para volver y demostrar mi nivel. A ver, tengo 25 años recién, estoy en mi mejor momento en mi carrera, no en el futbolístico, así que me tengo que proponer, me lo propuse y sé que voy a volver a mi nivel y voy a volver a demostrar el centurión que vieron el semestre pasado. Chau chicos. Un saludo, gracias. Un saludo.